Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. A pesar de que el padre Pedro Gutiérrez Farías anunció la reapertura del albergue en la Ciudad de los Niños en Salamanca, el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres consideró que es inviable que esto pueda suceder. Lo anterior luego de que Pedro Gutiérrez diera a conocer que tiene la intención de reabrir la Ciudad de los Niños, aunque el sacerdote dijo que se necesitaban alrededor de 2 millones de pesos para la rehabilitación del lugar, Ayala Torres aseguró que el gobierno estatal no dará ningún dinero para ello. Alejandro Morales Barroso y su familia han sido amenazados por el alcalde panista Alejandro Alaniz Chávez luego de que se hizo público que fue despedido como director del Panteón Municipal por su preferencia sexual. Contó que en la campaña electoral en Valle de Santiago fue el propio alcalde que lo buscó para que formara parte de su equipo. El pasado lunes Alejandro Morales llegó a su oficina y ya había una persona para sustituirlo y le comunicaron ahí su despido. El afectado ya analiza interponer una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Para que no se te pase, desde el 1 de agosto el nuevo Hospital General de León en San Carlos abrirá sus puertas. Te invitamos a que conozcas las instalaciones, las mejoras y la ampliación de servicio que tendrán. Autoridades estatales comprometieron además que no solo mejoró la imagen y espacio. También así será con la atención a los pacientes. Checa nuestro video en el portal. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo. Incluyente. Gratuito. Festival Internacional de Cine. Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y mi compañero Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.